En medio de una crisis económica, hablar sobre soberanía alimentaria, producción agroecológica y cómo podemos acceder a alimentos de calidad y saludables debe preocuparnos y ocuparnos. Esta es la propuesta que nos trae Fernando Frank a la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero antes está aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un gustazo estar acá compartiendo este día con ustedes. El gusto es para nosotros porque venís de la provincia de San Luis, formás parte de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y están trabajando en este sentido y con estos objetivos de promover la agroecología, la producción sustentable de nuestros alimentos. Así es. Trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, soy delegado de ATE, dentro de esa organización sindical y también soy parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la Universidad Nacional de San Luis. Estoy en varios y trabajo con algunas organizaciones vinculadas al pensamiento agrario y a la problemática ambiental y alimentaria. En esos cruces, la alimentación es algo muy grande y que se puede abordar desde muchos lugares y lo que venimos trabajando, lo digo en plural porque son todos espacios colectivos que trabajan estos mismos temas, tiene que ver con esos cruces entre alimentación y economía, alimentación y salud, alimentación y ambiente, alimentación y cultura y analizando un tema que está en boca de todos y todas siempre decimos que son muy pocas las personas que están conformes con su alimentación en periodos de crisis como el que estamos viviendo. A quien no le molesta el precio, le molesta la calidad, añora un tipo de alimentación que tuvo o que sabe que existe en otro lugar y bueno, tiene que ver también con la crisis económica que estamos transitando. Bueno, nos has dado un panorama de varios puntos, vamos a tratar de desarrollar brevemente a cada uno, pero en primer lugar, ¿cómo hacemos para confiar en los alimentos que estamos consumiendo cuando nos enteramos a través de las noticias, obviamente, sobre el desarrollo de los agronegocios? Estos agronegocios están más destinados a ganar dinero o a producir alimentos que podamos consumir y con confianza. Ahí hay una disyuntiva, ¿no? Ahí hay un gran tema. Lo primero para mí, para decir, es que conviven en Argentina y en los distintos territorios de la Argentina y también en otros países, en este momento de la historia, básicamente dos sistemas de producción que son diferentes y que son antagónicos. Lo que vos mencionabas del agronegocio, la agroindustria, las grandes cadenas de valor que se articulan con las empresas de maquinaria, con las empresas de insumos, las petroquímicas, con los supermercados, las de comercio internacional, que eso tiene varios nombres, pero como sistema industrial, digamos, de agronegocio y de agroindustria. Y en simultáneo, el sistema de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la producción local de alimentos, que en Argentina y en otros países del mundo, en muchos casos, produce una gran parte de los alimentos que consumimos en peores tierras, en peores condiciones, y ahí hay una de las cuestiones que venimos a compartir como insumo para discusiones políticas, digamos. La situación es que los agronegocios están produciendo cosas que no son alimentos. Están produciendo agrocombustibles, mal llamados biocombustibles, porque el bio es vida, digamos el bio-10, el bioetanol. Están produciendo ganadería industrial, que es llevar granos a una forma de producción conflictiva con la salud, con la naturaleza, con las fuentes de agua y demás. Y en los casos que están produciendo alimentos, pensemos por ejemplo en los maíces y las hojas transgénicas. Van a ganadería industrial o van a comestibles ultraprocesados, que son esta forma de alimentación que tiene más claro las ventajas para las propias empresas del mundo de los negocios que soluciones en el plano de la alimentación y que están vinculadas con problemas de salud muy concretos. Mi formación en ingeniero agrónomo, yo vengo del palo de la producción, de la discusión de los territorios agrarios, y de a poco me he ido metiendo a escuchar, sobre todo de los espacios organizados, las cátedras de soberanía alimentaria, los problemas, por ejemplo, del consumo de ultraprocesados, los problemas en la salud. Y también algo que no es mi formación de base, porque en agronomía tenemos herramientas para interpretar problemas ambientales, pero no nos enfocan en ese objetivo, también me he puesto a estudiar las consecuencias negativas de este sistema de agronegocios en los bosques, en las aguas, en los suelos. La cuestión frente a este panorama que nos estás comentando, Fernando, es si la respuesta o la acción para dar respuesta a estas necesidades alimenticias termina siendo una cuestión de conciencia individual o se puede tomar alguna acción colectiva frente a esto. Está buenísima la pregunta. En mi opinión es fundamental lo colectivo. Lo individual también puede ser parte de un proceso de concientización y, en mi opinión, está bueno llevar la cuestión a la dimensión colectiva y a la dimensión política. A las políticas públicas, en concreto, de promoción de los alimentos sanos, tenemos del acceso a los recursos productivos para que se pueda producir localmente alimentos sanos en todo el país. Y también son políticas públicas la regulación a los agronegocios en los casos en que la escala pone en riesgo la salud o el ambiente, como puede ser el caso de los monocultivos vinculados a los agrotóxicos o lo que decía antes de la ganadería industrial en el riesgo de contaminación de aguas, por ejemplo. Eso, además de estos riesgos negativos de la consolidación del paquete de los agronegocios, el otro es el control de las cadenas de valor y el control que hace que crezcan los precios, que es el otro tema que está en boca de todos y todas en este momento. Siempre decimos, a la vez que la sociedad, a través de las políticas públicas y del Estado, pone límites a lo que no queremos, necesitamos que se fomente a lo que sí queremos, que es la producción. Y de las decenas de miles de familias que hoy en Argentina, a pesar de todas las dificultades, han sostenido la producción, viven y producen en el campo, bueno, la invitación a la sociedad en su conjunto de conocer quiénes son, qué necesitan y apoyar de la forma que se pueda, que una puede ser comprando los productos y defendiendo esa forma de vida y de trabajo. Pero, ¿cómo hacemos en plena crisis económica, donde realmente el bolsillo no da abasto del trabajador para hoy tener la heladera llena, porque esa es la máxima preocupación que tenemos? ¿Cómo hacemos para buscar este equilibrio entre tratar de confiar en lo que estamos consumiendo, en apostar a estos pequeños productores que están con mucho esfuerzo, llevando la iniciativa de la agroecología y obviamente poder acceder a ellos? A nivel económico, digo, con los precios, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Hay que ver si tiene respuesta, si logramos encontrarla. Yo creo que sí tiene respuesta, pero por lo que voy a decir, de que algunas de estas cuestiones hay que recuperar la localidad, o sea, el poder transformador desde los territorios. Y ahora pasa que yo estoy en un lugar que no conozco tanto, entonces no sé cuál sería la prioridad de la agenda de esto que estamos hablando en este territorio, en Río Cuarto y en... O sea, conozco más o menos cuáles son las problemáticas, pero no las conozco a nivel de detalle como donde vivo y trabajo. Pero sí, en términos generales, me parece que es interesante que se articulen en torno a esto las organizaciones del pueblo, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, los movimientos, los espacios de pensamiento, de educación, como la universidad, se articulen en función de resolver la cuestión alimentaria en su conjunto, y que tengan en cuenta lo que decías vos de los precios accesibles, del acceso, de la disponibilidad, de la posibilidad de contar con alimentos a buen precio, de buena calidad y disponibles a lo largo de todo el año de la producción local. Es algo difícil, es algo que en muchos territorios de la Argentina lo hemos tenido y lo hemos perdido, entonces la invitación es a recuperar eso. Como representante de la Secretaría de Agricultura Familiar, vemos, vos me lo vas a poder contar, vemos que hay ya muchas iniciativas, muchos proyectos, muchas convocatorias para fomentar la agroecología, la producción de alimentos de calidad, sin embargo, en la práctica se traducen en acciones concretas, ven que realmente los productores que incluso se dedican a este negocio, tengan más conciencia, se capaciten, pongan voluntad para que aunque sea a nivel nacional podamos aportar un granito de arena e ir saliendo de esta situación. Sí, 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 veo un interés tanto desde los consumidores y consumidoras como desde productores y productoras en repensar sus sistemas productivos, su sistema económico familiar o de pequeña empresa en función de avanzar en este camino. Pero como bien decías vos, antes si era individual o colectivo, también es interesante ver los esfuerzos colectivos que se hacen desde las organizaciones de productores y productoras y en eso, en un plano nacional, en mi opinión, estamos en un momento donde hay claridad de varios de los movimientos más grandes y con alcance nacional, con la herramienta conceptual que es la soberanía alimentaria y la herramienta también conceptual y científica que es la agroecología. Fernando, contanos finalmente cómo pueden acceder a tu material, a tus libros, a tus publicaciones aquellas personas que estén interesadas en el tema, que se quieran interiorizar más en lo que es la producción agroecológica y la agricultura familiar. Bien, sí, yo traje estas dos publicaciones que es Alimentación en Argentina entre los derechos y los negocios y Amenazas a la soberanía alimentaria. Tremendos títulos, te digo. Bueno, bueno, sí, son grandes temas, por ahí son títulos muy generales y que nosotros obviamente le dimos una dimensión corta en lo que consideramos esencial para entrarle al hueso a estos temas, con cuestiones de estructura, pensando en la dimensión nacional, que siempre es un esfuerzo, porque es un país muy grande y muy diverso, y en la cuestión coyuntural de los conflictos que tenemos actualmente. No llegamos a la cuestión de la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas, pero sí a tratar la cuestión de la pandemia y la cuestión de algunas iniciativas que vemos con preocupación, que se presentan como soluciones a esto que estamos hablando y no las vemos tan fácil. Está todo disponible para descargar gratuito en www.biodiversidadla.org, que también les recomiendo esa página web que tiene muchísimo material. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y éxitos en la actividad que va a tener lugar hoy en la universidad. Muchas gracias. De esta manera entonces, Fernando Frank nos daba un panorama de esta crisis agroalimentaria que estamos atravesando y qué posibles respuestas o salidas podemos tomar, no solamente a nivel individual, sino en lo colectivo, que sería lo más rico y la opción mejor que podemos tomar como argentinos.